Musk ya cuenta con capital para comprar Twitter, CNN Plus deja de operar y Uber One llega a México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 21 de abril de 2022. Una nueva presentación regulatoria muestra que Elon Musk recibió títulos de acuerdos financieros por un total de 46 mil 500 millones de dólares para financiar una posible oferta pública de adquisición de Twitter. En una oferta pública Musk compraría alguna o todas las acciones de la compañía directamente de los accionistas en lugar de negociar una oferta con la mesa directiva de Twitter. El Comité de Mercado Interno y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo votó a favor de negociar con los países miembros de la comunidad sobre la estandarización de los puertos de carga en dispositivos móviles para que solo se utilice el USB tipo C. El comité votó para extender este estándar a las computadoras portátiles, con excepciones para dispositivos demasiado pequeños para usar este puerto, como son las bandas o los relojes inteligentes. El Parlamento Europeo votará el próximo mes para confirmar cómo negociará con los miembros para detallar esta legislación. Warner Bros. Discovery se prepara para cerrar la plataforma de CNN Plus y estará informando los detalles a sus trabajadores este jueves. Chris Leach, el nuevo CEO de CNN, ya había reportado esta decisión al vicepresidente ejecutivo de CNN, Andrew Morse, quien estaba a cargo de la plataforma digital de noticias. El cierre de la plataforma se dará el 30 de abril, después de haber sido lanzada el pasado 29 de marzo. Uber lanza el servicio de suscripción Uber One, el cual ofrece entregas ilimitadas en Uber Eats y Corner Shop en pedidos de más de $159 pesos en restaurantes o en alimentos, comestibles, alcohol o artículos de conveniencia, y de $500 pesos en pedidos de supermercados. Otros beneficios son un 5% de descuento en viajes con Uber Eats y poder recibir $50 pesos en Uber Cash en caso de que una orden de Uber Eats llegue más tarde del tiempo máximo indicado tras hacer el pedido. El servicio estará disponible en más de 70 ciudades en México y en su lanzamiento ofrece un mes de prueba a nuevos usuarios del programa de membresía. En noticias positivas, en México se podrá ver la lluvia de meteoritos conocida como las líridas. Esta actividad estelar se conoce así por su paso por la constelación de Lyra y es una de las lluvias más antiguas documentadas por la humanidad, siendo mencionada desde hace 2,700 años. Se podrán apreciar mejor desde las 11 de la noche del viernes y hasta las 6 y media de la mañana del sábado. Se recomienda buscar un punto de origen ubicado en medio de la constelación de Lyra y Hércules, pero si no conoces tu mapa estelar, puedes usar aplicaciones como Skyview para enfocar la zona en donde se observará este fenómeno. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y una de las noticias, probablemente la más importante a nivel mediático en este momento y que continúe en desarrollo y probablemente para cuando termine de grabar este programa y subirlo, ya tengamos más información al respecto. Entonces, pues bueno, haremos la actualización si es pertinente y tiene que ver precisamente con el manejo que se tiene de CNN Plus, una plataforma que ya cerró. Y esto es algo que en cierto sentido era una crónica de una muerte esperada, porque ya se esperaba con el cambio de administración. Recordemos que la semana pasada se dio la consolidación de Warner y Discovery en esta fusión. Llega un nuevo CEO, salía Jason Kyler. Previamente eso se había despedido a el CEO de CNN. Hubo cambios por ahí. Tenemos nuevas personas que estaban a cargo, pero también se hace una revisión. Nuevamente, al momento de estas fusiones, se empiezan a revisar todos los planes que estaban. Se ve que es lo más conveniente para la compañía y también el mayor problema que ocurría es que era CNN Plus, CNN más. No tenía un papel muy bien establecido dentro de un plan ni una estrategia de negocios. ¿Qué es lo que ofrecía CNN Plus? Básicamente es un servicio de suscripción en línea que no te iba a transmitir las noticias, porque para verlas tú tenías que verlas en los servicios de cable. Esto es precisamente porque en los servicios de cables ya hay distintos acuerdos. Los ingresos son mayores y, por ejemplo, si en alguna ocasión ustedes han contratado este tipo de servicios, sabes que hay algunas cuestiones que son los canales que usualmente impulsan más a que la gente quiera contratar estos servicios. Entre ellos están los deportes con ESPN y CNN con las noticias. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahí tienes un rango que tú no podías mover por recuerdos distintos, pero vamos a empezar a hacer el caminito para que la gente se acostumbre a ver nuestra plataforma de noticias. Entonces no podemos mover las transmisiones de noticias. Todos los noticieros en vivos en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, en distintas partes del mundo, no los podemos mover todavía en una plataforma en la cual nosotros tengamos todo el control, por lo cual tenemos que seguir con ellos en los servicios de cable. Pero vamos a ofrecer programas de entrevistas, programas especiales que no tengan tal vez cabida dentro de esta programación diaria y nosotros nos vamos a poder ofrecer, pero con el mismo nombre y la marca y el apoyo, la tecnología, las fuentes de información, etcétera, pero como algo especial que se ofrece dentro de nuestra plataforma de CNN Plus. Entonces es un extra, no es tan convincente. Recordemos que ahí en Warner de repente como que hay cosas que no hacen mucho sentido sobre cómo se maneja. Carajo, fueron comprados por AT&T y luego vendidos. O sea, ahí como que sabemos que hay algunos manejos que pueden ser cuestionables en sus administraciones, pero la cuestión con esto es de que podría parecer como algo que tenía sentido para empezar a establecer este brazo que sería la plataforma digital, pero al momento de revisarse, pues bueno, no estaban tan convencidas las nuevas cabezas y simple y sencillamente se decide que a casi un mes de su lanzamiento se estrenó el 29 de marzo. El 30 de abril va a ser el último día en el cual está en operaciones y se mata la plataforma completamente. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a ver si se hace un redireccionamiento por parte del talento que estaba ahí para tal vez ofrecer ese tipo de contenido. El contenido de documentales y noticioso podría tener cabida dentro de la plataforma de HBO Max que se va a fusionar con Discovery y ahí vamos a tener un hub mega impresionante. Probablemente si se logran optimizar los recursos, sino debido a la fusión y esto es algo muy triste que pasa siempre cuando tenemos este tipo de consolidaciones, muchos despidos. Por lo pronto se dijo que hoy a las 12 se iba a tener este tipo de noticia las 12 horas del Pacífico, entonces creo que estamos como hora y media de que pase eso. Probablemente va a ser exactamente la hora en la cual yo publique este programa. Vamos a tener más información, pero esto es algo que ya se le había informado a Andrew Morse, que es el vicepresidente ejecutivo de CNN y quien estaba a cargo completamente de la plataforma digital. Él ya sabía que esto pasaba. Nuevamente era una crónica de una muerte anunciada por desgracia y esto también tiene que ver con el manejo de las plataformas digitales. Estamos pasando por un proceso de consolidación en el cual ya tenemos Warner y Discovery fusionados. Tenemos a Disney que adquirió a Fox, pero ofrece el contenido de Fox en Hulu o en Star Plus, dependiendo en el país en el que tú estés. Aunque también hay veces que está dentro del mismo Disney Plus y estás en Estados Unidos y tienes contenido más para adultos como la serie de Pam y Tommy dentro del catálogo de Disney. Si estabas en Canadá, creo, pero es contenido para adultos que no tendrá cabida dentro de la plataforma de Disney, que es familiar. Entonces, bueno, son muchas cuestiones que están por allá dentro de estos procesos de consolidación. La cuestión es que también las personas no podemos pagar por tantos servicios. Hay algunos afortunados que sí y es curioso porque personas que de repente tienen la capacidad para pagar todos los servicios prefieren utilizar piratería, lo cual, pues bueno, no habla muy bien de su capacidad económica o tal vez no tiene nada que ver con su capacidad económica, sino que con el simple hecho de que no quieren pagar, aunque tengan la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, eso ya son cuestiones de ética y de moral. Entonces, esto también llega dentro de las noticias porque ayer estuvimos reportando cuestiones sobre Netflix. Hay quienes dicen que es una plataforma completamente prescindible. Elon Musk estuvo atacando y diciendo que era una plataforma muy woke y yo así como que de qué carajos habla este cuate. Bueno, es Elon Musk. Entonces, honestamente, pues es uno de los trolos más grandes de Internet, pero también tiene muchos seguidores, por lo cual de repente la opinión pública se va a comentar de algo sobre lo que ni siquiera tienen conocimiento. Pero bueno, y dentro de estos procesos de consolidaciones, efectivamente vamos a tener solo ciertas plataformas y todo lo que sean nichos muy pequeños, muy específicos, a menos que estén solventados por un gran brazo familiar que los tenga y que los sostenga, pues a final de cuentas van a ir padeciendo. Quibi fue una de las primeras plataformas en morir y ahorita se llevó el récord CNN Plus, CNN Más, el récord como la plataforma que murió más rápido después de su lanzamiento. Esto no es divertido, honestamente, pero solo nos ayuda a ver el manejo de negocios y pues la manera en la cual se está haciendo esta depuración de mercados que queramos o no era algo que se esperaba. Pero bueno, ustedes qué opinan al respecto? Recordemos que aquí en México tenemos plataformas como TUDN, tenemos N Plus, N Más, perdón, tenemos la plataforma de noticias de televisión integrada dentro de VIX. Si ustedes tuvieran que pagar por una plataforma de noticias extra y que tuviera contenido que no está relacionado con lo que se ve en la plataforma de noticias, o sea, como documentales extras, que eso es lo que pasó con CNN Más, ¿ustedes pagarían por este tipo de servicio? Si o no, déjenmelo en los comentarios que me interesa conocer su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación de cinco estrellas, por favor, en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a Herbert Beltrán y a Ibermontila por sus suscripciones a nuestro canal de YouTube. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el próximo programa y yo te deseo que tengas un genial jueves.